Emprendedores caleños como el diseñador Felipe de la Pava, quien lanzó anoche su nueva colección de prendas, pájaros y flores 2017, le apuestan a una Cali más incluyente en materia fashionista. Esta colección se llama Pájaros y Flores Resort 2017. Las colecciones Resort 2017, pues en este caso, son un adelanto de lo que vamos a ver el próximo año, primavera, verano. Yo soy emprendedor, soy diseñador de los nuevos, para nosotros no se abren muchas puertas muy fácil, entonces hay dos opciones, o me pongo a quejarme y a llorar, no entro a ninguna feria, nadie me llama, o me invento yo mi feria y mi propio evento, y quise hacerlo aliado a varias empresas, entonces van a haber aquí una feria comercial con 22 empresas que tienen que ver con el estilo de vida fashion. Con más de 15 diseños presentados en el Fashion Show de la Casa de QS, patrimonio material recuperado y convertido en centro de negocios por empresarios capitalinos y locales, se dio apertura a este novedoso entorno cultural. En una apuesta a la ciudad, hemos visto que viene con un gran desarrollo, que la ciudad está creciendo, pensamos en un tema de centro empresarial tipo boutique, algo pequeño, que pudiera hacer efectivas más las reuniones normalmente empresariales, que son mucho más efectivas realmente cuando son pequeñas. Entonces pensamos en un centro de negocios, pero para nosotros era importante, no solamente la ubicación, sino que fuera un lugar que fuera encantador. Esta casa no la encontramos, para nosotros es un orgullo saber que la pudimos recuperar, en contravía a lo que están haciendo normalmente, que es tumbando este tipo de patrimonio. Decenas de cuadros creados por alumnos del IPC, decoran cada salón de este centro de negocios de Cali, que recibe complacido al talento vallecaucano. Hay que ver siempre lo nuevo, hay que darle una mirada a lo que está saliendo nuevo, hay que refrescarnos, el público lo nota, el público sabe, cuando siempre se presenta lo mismo, cuando siempre se muestra lo mismo, no estás mostrando innovación, pues obviamente, entonces aburre. Hay que aprovechar que el Valle del Cauca es un departamento lleno de creatividad, lleno de gente talentosa. De la Pava también invita a creativos como él a apostarle a las alianzas, generando alternativas de negocio diferentes al cerrado círculo de eventos de moda consolidados en Cali, que se reservan el derecho de admisión.